Buenas preciosas y preciosas, aquí se ha dado un vídeo muy especial que quería proponeros una especie de juego fácil, rápido y barato, así que no os perdáis... Soy Danny Hunter del canal DanHunterHideout y como dice Shell vamos a hacer un juego. Ese juego está creado para vosotros. Queremos agradecer el tiempo que invertís en nuestros canales, ya que sin ese tiempo nosotros no seríamos nada. ¿Qué vamos a regalar? Pues vamos a regalar copia de los sims, vamos a regalar libros de harry potter que salen ahora en español, juegos para pc, juegos para móvil, juegos para playstation 4... Pero en este primer sorteo vamos a regalar un móvil. Este móvil que veis en pantalla, el blanco, el redmi note 4. Y ahora hago el análisis para que sepáis lo que os puede tocar. El concurso será en la plataforma Gleam, es internacional y pediremos que os suscribáis a nuestros canales y a nuestros twitter. Es bastante sencillo, fijaros en la descripción del vídeo que vendrá perfectamente explicado. Cualquier pregunta en los comentarios. Este teléfono es una excelente gama media, se puede hacer prácticamente cualquier cosa que pensemos con él. Cualquier aplicación funcionará de manera perfecta, independientemente de que sea la más poderosa o la más débil. Tiene un increíble brillo de pantalla, el brillo automático funciona muy bien y los altavoces son excelentes. Escuchad. Buenas, preciosos y preciosos, aquí es un vídeo de Reaccionando a Comentarios Pervertidos, mi canal, así que aquí lo tenemos. Y no, dime el comentario, vamos a ver qué nos dice... Gracias por informarnos, Shell. En cuanto a potencia, tiene la misma potencia que tenía el iPhone 6. Se dice pronto, es muy poderoso. La verdad es que siempre uso este test de rendimiento para que os hagáis una idea de la potencia que tienen todos los móviles que pasan por mis manos. La cámara de fotos es muy buena, notable. Está entre las cámaras interesantes del mercado. No es la mejor, pero tampoco es la peor. Salen fotos increíbles, sobre todo para compartir en redes sociales. El móvil no se corta de nada y por supuesto que tenemos Zoom automático. Podemos activar un HDR para que las fotos se vean aún mejores. Podemos controlar parámetros profesionales. Para los amantes del vídeo, graba maravillosamente bien. Este fabricante chino cuida muchísimo sus cámaras en cualquiera de sus gamas y queda patente. Como podéis ver en el vídeo, el móvil está en inglés, pero olvidaros. La versión del concurso, la que os llegará a casa, está en completo español. Podéis configurar el idioma de todas formas. Este móvil rivaliza con los grandes fabricantes. A ver, que quede claro. Xiaomi es un grande ya en el mundo. Hace móviles estupendos. Y este es una gran versión. Por supuesto que los móviles actuales, jugar es una obligación. Los juegos, los mejores. ¿Por qué no probar los sims? No hay juego que se le resista. Da igual la potencia que tenga, gráficamente lo tira todo. Le costará un poco más o un poco menos, pero se hace con cualquier juego. Usar es bastante fácil. Os recuerdo que se hace por clean. Vais a tener todo en la descripción. Hacer la pregunta que queráis. Ahí estaremos para contestarla. Por supuesto, qué mejor manera de enseñaros cómo graba vídeo a 1080p que con mis perritas. Y aquí las tenéis. ¿Con quién empezamos? Aquí tenéis a Kai. Un Alaska Maramu. Sí, sí. Un lobo. ¿Qué os parece? ¿Bonita? ¿O no? Sí, es bonita, ¿verdad? Ahora toca el turno del Westie, Nora. Miradla, ahí la tenéis. Y por último y la más pequeña de la casa, Yuna, el bichón maltés. ¿A que nadie adivina de qué son los nombres de Kairi y Yuna? Pues esto es todo. Un resumen muy escueto para lo que estoy acostumbrado del Redmi Note 4 que, gracias a Natsuki Shell y yo mismo, hemos hecho un concurso para regalarlo. Y recordad, es internacional. Todo el mundo puede participar desde GLEAM. Así que, disfrutadlo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartid y suscribiros. Cualquier pregunta podéis dejarla en los comentarios, en el canal de Shell, en mi canal, en Twitter, YouTube, Facebook, donde queráis. ¡Hasta pronto!